Bien, Atraín, bienvenidos de vuelta a un nuevo video para el canal Bienvenidos de vuelta a un nuevo video de... ¿Qué? ¿Qué? Un concurso, un maldito concurso El mayor concurso que he hecho hasta el momento Y... vamos, ¿Queréis participar? ¿Queréis participar? Muy fácil, loco, es muy fácil Lo único, el único requisito para ganarte este concurso Que es una Play 4, o sea, una Play 4 Pero por favor, pero por favor Una Play 4, a ver, los que no tienen Play 4 El Fortnite, Ghost War, Spiderman, loco Aprovecha, aprovecha porque está muy fácil Lo único que tienes que hacer es suscribirte Suscribirte, suscribirte Y activar la campanita Luego de eso pones un comentario Abajo, en la caja de los comentarios de YouTube Puedes poner un comentario, dos comentarios, tres, cincuenta, cincuenta mil, cien mil Un millón de comentarios Y mientras más comentarios pongas Más posibilidades vas a tener de ganar, loco Más posibilidades Pero... Pero... Tienen que ir a mi Instagram ¿Por qué se van a preguntar? Porque... Este sorteo está... Un poquito... Un poquito ahí... Prolongado con Instagram, ¿ya? Tan vinculado Entonces anda a mi Instagram y sigue los pasos que están ahí Que son súper fácil Lo único que... Prácticamente lo único que vas a tener que hacer después de llegar a mi Instagram Es compartir la publicación Y nada más Nada más que eso Estoy sudando aquí porque hace una calor, loco, de putísima madre Pero eso Vayan Suscríbanse Dejen todos los comentarios que quieras Y estás participando por una Play 4 Entre más comentarios Más opciones Y, lógicamente Tienen que cumplir los requisitos de Instagram Si no... Si no, no Si no... No, no Así nomás Así que eso Espero que le... Que les vaya bien Mucha suerte a todos los que estén participando Y nos vemos hasta la próxima Hasta luego, Trainers